Es su primera selección, que no es lo mismo que dirigir un club, por eso es que también va a necesitar un periodo de adaptación a partir de trabajar en el día a día y en este caso no, más bien ser un observador, estar observando, pendiente y convocar. Por eso se dice que en el caso de un seleccionador es más importante eso, llamarle seleccionador, porque él selecciona que entrenador, porque se entrena muy poco. En la selección se entrena muy, muy, muy poco. Iba a sumar el hecho de la frase esa con decir también de que él quería esta oportunidad. Y yo creo que es un tema relevante que también hay que evaluarlo en esa perspectiva, en que esta es la primera selección y se le da la oportunidad a Matosas. Por cierto, fue muy simpático, porque en medio de la transmisión que hacíamos, y creo que en otras también, la gente habló que Gustavo Matosas habla de manera pausada y con mucho énfasis, como aquel cantautor argentino Facundo Cabral. Y entonces sí, ¿verdad? Es pausado. Hoy en la conferencia, como para destacar algunas cosas, le dijo a casi todos, porque como a dos no, creo que no los escuchó bien, el nombre de los periodistas, ¿verdad? Que por cierto me hace gracia a mí, hoy lo hablaba con Rodolfo Méndez. Pues Vladimir Quesada hace eso. Hay algunos técnicos también que lo intentan hacer. El mismo Oscar Ramírez apuntaba, porque le costaba retener, de los que no se sabía. Y aquí les critican y dicen que es casi una payasada. Y hoy a Matosas todo el mundo... Payasada, no payasada, que son unos polos. Que son unos polos por eso, por decirle el nombre a los periodistas. Resulta que hoy casi todos destacaban que Gustavo Matosas se dirigía a todos hasta Keis. Keismer, hasta tuvo la delicadeza de volverte a preguntar si era Keis, ¿no? Porque es que, a ver, Keismer, es que tu nombre es complicadito, ¿no? Sí, claro, don Yacín. He tenido ya la oportunidad de complicarse muchísimas ocasiones con don Hernán Medford, bueno, don Blaymir, como a la tercera ocasión, ya por dicha lo sabe decir bien. Pero, Yacín, yo también me quedo con lo de Gustavo Matosas, que las respuestas, no duraron más de un minuto, Yacín, las respuestas, como diría don Jorge Luis Pinto, eran directas, precisas y concisas. Sí, buena observación. Ahí hay una gran diferencia. Vamos a ver. Jorge Luis Pinto era muy amplio en las respuestas. Hablaba bien. Pinto era muy amplio, se distanía mucho. Oscar Ramírez era muy complicado, porque tenemos que reconocer que era difícil entenderle. Le preguntabas algo y yo no sé, todavía tengo la duda, si Oscar Ramírez era porque no quería responder lo que se le preguntaba para evadir, porque le interesaba hacerlo, que eso significa que era hábil, o que le costaba expresar, sinceramente me voy a quedar con los segundos. Creo que le costaba más a él responder lo que uno le preguntaba, sobre todo si tenía, si llevaba un dardo ahí venenoso o complicado la respuesta. Pasamos de un técnico que respondía muy largo y mucho a un técnico que le costaba y que no se comunicaba muy bien, y pasamos ahora a un técnico con un verbo impresionante. Yo creo que la comunicación es un arte, él comunica muy bien, termina creyéndole prácticamente uno lo que dice, pero lo que dijo Keishmer lo que acaba de decir, José y Rodolfo y amigos que nos escuchan, tienen razón. No duró más de un minuto casi en cada respuesta. Por más que la pregunta llevara la necesidad de un contenido de desarrollo importante, no duró prácticamente más de un minuto en cada respuesta. Sí, hay que acotar que Matosas tiene episodios ya sin particulares, el episodio cerroporteño, cuando toma la pelota, cuando le dice a los periodistas esto es ser profesional, tiene episodios un tanto particulares en la comunicación que creo que le dan ese don de ser un expositor, pero bueno, él sabe exponer, sabe exponer sus ideas, y por ahí es donde entra la contratación de Matosas. Recuerdo que en la entrevista es donde encuentra la federación argumentos claves para contratarlo, la manera en cómo Matosas logra venderse a la federación. ¿Eso lo cuente? ¿Es claro? ¿Es concreto? Él logró venderse porque él lleva un folder de 10 páginas de estudio de la selección de Costa Rica, lleva nombres, él habla sobre diferentes situaciones, que lo que vimos hoy me parece que es lo que él le vende a la federación el sábado anterior en la reunión, y es lo que termina de convencer a la federación y a los cinco miembros que viajen de contratar a Matosas como técnico de la selección nacional. ¿Esto no termina acá? ¿Esto no termina acá?